Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Noticias. Ricardo Montaner furioso con el espectáculo, pues se pronunció en redes sociales sobre los recientes rumores que han circulado en la prensa internacional asegurando que Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry estarían a punto de separarse porque no se han puesto de acuerdo con la identidad de género con la que criarán a su bebé índigo. El cantante venezolano se mostró molesto con los chismes y calificó de sin oficio a quienes se dedican a difundir esta noticia. A través de su cuenta oficial de Twitter, el famoso cantante lanzó unas cuantas pullas en las que hacía referencia a los rumores y titulares que se han creado de las figuras públicas. Recientemente, el rumor en el que los Montaner se han visto involucrados es en el que señala que la relación entre la hija menor de Ricardo Montaner y Camilo está por terminarse. La gente sin oficio se dedica a inventar historias que solo existen en la imaginación del perezoso, indicó Ricardo Montaner, su reflexión al respecto del rumor sobre el matrimonio de Echeverry y Montaner. De esta manera, el venezolano de 65 años no solo desmintió que su hija Eva Luna esté a punto de divorciarse de su esposo y padre de su primer bebé, sino que también la emprendió en contra de quienes lo han asegurado. Continuó su mensaje señalando que, por otro lado, el que sí tiene oficio debe aguantar pepera se diga sobre él. Para finalizar, se refirió explícitamente hacia los medios que han difundido esta información y hasta han asegurado conocer la noticia de fuente cercana a los Montaner. Un titular inventado es suficiente para provocar cataratas de mugre. La felicidad es imperdonable, concluyó el famoso artista romántico. Varios seguidores del cantante venezolano reaccionaron a su publicación y le pidieron que no prestara atención a los rumores y que mejor viera que son muchas las personas que admira y sigue a todos los integrantes de su familia. Sin embargo, a la publicación también llegaron personas que le manifestaron a Ricardo Montaner su inconformismo con las decisiones que han tomado su hija Eva Luna con respecto a la identidad de género de Índibu. De verdad, me da tristeza que una niña que conocemos desde que estaba pequeña y en caminos de Dios ahora permita y caiga en las locuras de su pareja. Perdón, señor Montaner, yo no soy quien para juzgar a nadie, mucho menos a su familia. Lo que pasa es que su yerno fue quien empezó todo. No estoy de acuerdo con la ideología de género. Sentí tristeza de que alguien que tiene conocimiento de la palabra salga con eso de no binario, señalaron varias personas en los comentarios. Lo cierto es que los jóvenes han causado revuelo al revelar que no pretenden identificar a su primer bebé como niña o niño, sino que lo educarán como una persona no binaria y de esta manera será Índigo quien decida su identidad cuando crezca. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!